tele por fantasma el nasus tío pero qué locura qué locura porque tan salvaje early no pero luego me puede costar lo que intenta de negarle todo el farmeo que pueda de hecho deberíamos esperar aquí porque tiene un bike qué pasa si esperamos ahí y vienen a éste lo cogen si esperamos aquí vienen a ésta lo cogen si esperamos aquí y vienen igual muere sólo espero que abajo no se fede mucho está tío sinceramente es un campeón horrible contra el que jugar con se fede y ahora el tema con nasus es que me va a costar mucho porque viene con esta runa bien con tp bien con fantasma entonces matarle me va a costar demasiado la idea por lo menos early game es intentar que a nivel 3 se le vaya un poquito de la olla se desposicione y matarlo de 100 a 0 pero para eso no puedo pusear demasiado y Vale, bien tiendres, primera sangre. Claro, es que naturalmente puse yo más que él, es complicado policiarle. ¿Me lo mato? Me ha faltado un básico, me ha faltado un básico tío, he tenido que flashearle bastante antes, estoy jodido ahora, estoy jodido porque Jarvan va a estar por aquí y va a venir a la de ya. A ver, le salvo al fantasma, no está tan mal, pero claro, la idea era matarlo, vale, Jarvan medio. Lo bueno es que se va a hacer full AD, ¿no? ¿El nasu? ¿O qué se está haciendo? Bueno, full AD no, claro, se va a hacer el desgarrador y tiene que empezar con la espada. Bien, cada vez que se muera Jarvan está perfecto, porque eso quiere decir que estoy muy tranquilo. Vale, no tiene la E, el gordete se pierde. Lo mejor que puedo hacer aquí es denegarle farmeo, sinceramente. Ahora mismo se ha inflado, para matarlo es muy complicado. De hecho este nasu, si fuese listo lo que haría sería masiársela a él, para poder farmear, por lo menos tranquilo. No cogería cargas de la Q, pero por lo menos podría farmear más. Ahora aquí es que esto es un friseo constante, pero cada vez que tire la E evita que pueda desfrisear la oleada. así que esto es todo el rato así. Jarvan medio, sigo tranquilo. sin fantasma, no, bueno, en verdad sí que lo tendrá ya. y Jarvan abajo, aquí hay que seguir castigándole. Es canon, no me la puedo pusear, en principio. Y ahora me va a tocar Liandry, si o si. Es que si no este no voy a bajar nunca. No sé si le da tiempo a puseármela entera, no creo, ¿no? O sí. No sé, en cualquier caso se ha toque frisear aquí. Y él se tiene que ir. Aunque este full vida tenga mana, pero el de aquí se tiene que ir. Si se queda ahora mismo. Eh, no. A ver, no se mueve esto de aquí, ¿no? No. Bueno, más o menos se frisea. No demasiado, pero se frisea. Está bien, le doblo el farmeo, lo que pasa que bueno, al final es un Nasus, ¿sabes? Bueno, después de fase línea va a seguir farmeando bien. ¿Quieres ayuda ahí? Vale. Ana, sub voy. Vente hacia aquí, o flashea o algo. Vale. Ajá. Eh. ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué tontería he hecho? Estarás pensando. No, amigo, de tontería nada. ¿Flaseo como un salvaje? ¡Oh! No he tirado la ulti. Sí, pero me espero. Me espero a que salten. Si flashea y tiro la ulti, evidentemente, no les doy, ¿vale? Y ahí sí que me podría haber muerto. ¿Qué pasa? O sea, si no flasheo, no los cojo. Entonces eso ha sido básicamente un baiteo. Y ahora me voy aquí, me pillo la plaquita y Kindred en principio no muere. Podría ir, pero ya no llego, creo. O sí, sí llegaba. Sí llegaba. Sí, hubiese llegado. Pues fallo mío. O no, porque sobrevive. Buenísimo. Estaba controlado. Lo sabía. Sabía que no moría. Hay veces que me pasa esto. No confío en que puedan sobrevivir tanto tiempo, pero la realidad es que sí que pueden. Entonces es preferible moverse. Y este está fuera. 37 farmeo, nivel 7. Lo cojo ahora y le parto la cabeza. De hecho, ahora no le quiero ni freezear. No le quiero freezear. Bueno, sí, sí le voy a freezear. Sí le quiero freezear porque está Kindred. Si no, le puse haría como un loco. Pues nada, yo aquí tranquilísimo, la verdad. Vale, Jarba en medio seguramente venga a hacerse el heraldo entonces. No tengo flash. Si tuviese flash igual podría hacer algo aquí sin flash. Tengo que tener mucho cuidado. Tengo ulti, pero entre estos dos me da igual tener ulti. A no ser que deletea este rápido y luego pueda con Nasu. Es muy complicado. Vale, nada. Jarvan está por ahí en medio. Le puseo y le castigo a este. Y ahora lo mato. O le saco la ulti. La ulti se la voy a sacar seguramente. Pero matarlo no creo. Porque le da bastante MR. Cuando se tía la ulti entonces. Con toda la vida que tiene es imposible. Y aparte se cura demasiado. El tema es este. Le deniego farmeo. Le intento castigar bajo torre pero es muy complicado matarlo. Ahí viene Jarvan. Y ahora con los dos. Muy complicado. Y Andres abajo. Dragón nuestro. Y ahora está aquí. Por si vuelve. Además se cura demasiado tío. Entre esto, la pasiva y la runa. Esta se cura demasiado. A ver. Debería poder con él. Pero cogerlo pues no lo cojo evidentemente. El pavo simplemente anda y se va. Ahora se va. Tira TP. Y yo hago lo mismo pero con Liandry. Me pillo pociones. Me pillo esto. Y las pociones básicamente porque con esta build no te vas a curar mucho. Entonces necesito algo de sustain por si le da por tirarme la E o algún trade o lo que sea. Ahora aquí casi que se tiene que ir con la vida que tiene o no. A ver voy a probar. No creo. O si. Lo que pasa es que no salgo. Ah. Imposible. Está bien. Sabía que si le pegaba lo iba a matar tarde o temprano. Pero claro no creí que me fuese a quitarle la torre. Pues dos mil de vida básicamente. Lo que si he podido hacer que se me acabo de ocurrir es. Flasearle la E. Que es difícil porque tiene mucho rango. Y que me matase la torre. Y yo lo mataba. Pero. Pues evidentemente es muy complicado. Creí que iba a sobrevivir a la torre pero. No. Pero bueno está bien. O sea a mi lo que me interesa es que este tío. Este fuera. Todo el rato. Me da igual si yo muero. Pero este tío no puede farmear nada. O sea este tío tiene que estar perdiendo farmeo todo el rato. De todas formas. Tengo la bolín buena. Tengo el jungla bueno. O sea esta partida. No creo que la pierda. Y el Nasu. Minuto catorce de nada. Que va. Se acabó. Rapidita. ¡Chau!